Vivo en Benitoraje de Tarno. Nos estamos quedando los más viejecicos. No hay nada aquí. Pues este es el único entretenimiento que tenemos en el pueblo. La gente joven se tiene que navegar aquí. ¿Con qué van a subsistir en el pueblo? No hay un trabajo que no pueden vivir aquí las criaturas. Es que es imposible. Hay que autovalerse por sí mismo. Por supuesto que vamos a probar